Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión nos vamos a sumergir en el significado de tener a Neptuno en la casa número 7 y como siempre lo vamos a ver desde el enfoque y la óptica de la astrología evolutiva. Bien chicos, chicas, estamos ya prácticamente terminando esta serie de vídeos en la cual hemos estado trabajando a lo largo de las últimas semanas el significado de cada uno de los planetas dentro de la casa número 7. Ni que decir, tiene que dentro de los próximos días subiré el vídeo de Plutón en la casa número 7 que como podrás imaginar es verdaderamente poderoso también. Así que suscríbete y activa el clic de la campanita para no perdértelo, ¿de acuerdo? Bueno, Neptuno en la casa número 7 tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas como todo en la vida. Una de las cosas buenas que tiene Neptuno en la casa número 7 es que podemos experimentar un gozo sagrado de poder compartir una relación con alguien que también vibre más o menos en nuestra misma frecuencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, el romanticismo, la conexión espiritual, podemos tener una sintonía álmica verdaderamente maravillosa, podemos vivir un gozo cósmico de sentirnos muy afortunados por tener a esa persona muy cerca de nosotros, ¿no? Además, muy probablemente con Neptuno en la casa número 7 tendrás una especial atracción por personas muy sensibles, muy conectadas con su corazón. La verdad es que es una verdadera maravilla en este sentido, ¿bien? Lo que sucede es que, como digo yo siempre, Neptuno, bueno, pues muchas veces no te deja las cosas claras. Y entonces, lo que se supone que es una relación que te lleva al éxtasis, que te hace sentir cosas verdaderamente maravillosas, sagradas, gozosas, que te lleva, vamos, a un gozo sagrado, como te comento, pues bueno, pues a lo mejor también tiene algunas cositas que deberías valorar. Y es que Neptuno en casa 7 te lleva al desafío de permanecer en la objetividad. ¿Por qué? Porque muchas veces con un Neptuno en la casa número 7 vamos a idealizar a nuestra pareja. Vamos a crearnos nuestra propia película y vamos a pecar de inocentes en este sentido, con lo cual, antes o después, cuando suceda algo difícil en la relación de pareja, bueno, pues nos vamos a llevar una hostia muy importante. Si no tenemos los pies en la tierra. Oye, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no puedo tener una relación gozosa, sagrada, maravillosa, si tengo Neptuno en la casa número 7? No. Te estoy diciendo que puedes tener todo esto siempre y cuando tengas los pies en la tierra. Porque fundamentalmente Neptuno en la casa número 7 te lleva a que tú entres en un mundo ideal, de buen rollo, de conexión, de ver a tu pareja perfecta como tu gran compañero, que compartís una conexión sagrada, de llama gemela y todo este tipo de cosas, y eso no te hace ver que esa persona pues tiene sus fallos, tiene todavía que trabajarse también algunas cosas, tiene que sanar algunas cosas y eso que tú, de alguna manera, no quieres ver en esa persona, pues es algo que tú también te tienes que trabajar y que tú tampoco ves en ti. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la casa número 7 es una casa de proyección y atraemos a través de la casa número 7 personas que de alguna forma nos dan mucha información acerca de nosotros mismos. Si tenemos a Neptuno en la casa número 7, podemos incluso atraer a parejas que tienen adicciones, alcoholismo, problemas psiquiátricos... Entonces, no significa que tú tengas un problema de estas características, significa que tú potencialmente, en la medida en que tú no atiendes tu realidad interior, se podría expresar todo esto a través de este tipo de características. Cuando tú, en este sentido, tienes a Neptuno en la casa número 7 y no quieres reconocer a tu pareja tal y como es, con sus virtudes, con sus defectos, poniendo los pies en la tierra y dejando esas ilusiones al lado, antes o después te vas a llevar un chasco. ¿Por qué? Porque sí, somos seres divinos viviendo una experiencia humana y todo este tipo de cosas que se dicen dentro del mundo del crecimiento espiritual. Pero la casa número 7 no es una casa en la que se premie la idealización, sino funciona en base a cómo tú y yo establecemos acuerdos claros, equilibrados, equitativos, para poder crecer juntos, en equipo. Y este Neptuno muchas veces no quiere eso. Lo único que quiere es sentir la conexión romántica con el otro y tal y cual. Cuidado con este Neptuno en la casa 7 y en la casa número 5 porque nos podría complicar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener los pies en la tierra y vamos a, por ejemplo, soltar estas expectativas que muchas veces proyectamos en los demás y solo vemos esa parte mágica que nos despiertan a nosotros. No es que esa persona sea mágica. Es que, de alguna forma, con Neptuno en la casa número 7, yo estoy, bueno, idealizando esta situación para, digamos, hacer que este sentimiento de éxtasis, de romanticismo, se mantenga vivo. Y esto, antes o después, y te lo vuelvo a decir, te va a explotar en la cara. Porque es que está súper estudiado. ¿Bien? Por ejemplo, esto es algo muy típico, ¿no? Enamorarse de imposibles. ¿Cuántas veces, teniendo Neptuno en la casa número 7, te has imaginado con esa persona que, bueno, pues la realidad es que, a lo mejor está casada o a lo mejor, pues se tiene una situación en la que no va a salir contigo o a lo mejor es que ni te conoce y tú te has montado tu propia película y has imaginado que podíais tener una relación y tal y no sé qué. Oye, ¿dónde te lleva todo eso? A nada. Por otra parte, imagínate otro caso. Te has enamorado de una persona que tiene pareja, ¿no? Y esa persona también te ha declarado su amor, ¿bien? Y te ha prometido que va a dejar a su pareja. Pero va pasando el tiempo y no la deja, ¿no? Bueno, pues claro, tú estás enamorado de esa persona y tal y cual y estás esperando a que esa persona cumpla su promesa y no sé qué, que se dé las circunstancias y tú te engañas con que lo va a hacer y eso se eterniza y se eterniza y se eterniza. Ya tenemos a Neptuno en la casa número 7. Porque tú eres incapaz de poner los pies en la tierra y decirle a esa persona, Oye, ¿aquí qué pasa? Entonces no significa que necesariamente tengas que vivir un amor prohibido, un amor cautivo, una relación con una persona que tenga esta circunstancia, que tenga pareja o que se encuentre casada o que tenga hijos y esté la mujer ahí por en medio. No significa eso. Significa que si te ves envuelto en este tipo de situaciones, no le des más coba. Es decir, no entres al trapo porque podrías tener, ya te digo, una experiencia muy desagradable y después, bueno, pues habría que afrontar las consecuencias de todo ello. Te hundes emocionalmente, te entra una depresión horrorosa. ¿Te acuerdas? Fíjate lo que te he dicho antes, ¿no? Cuidado con esto. Es decir, ¿por qué tengo esa necesidad de tener que hundirme porque no tengo los pies puestos en el suelo? En este ámbito, ¿no? Así que, bueno. Luego ya cuando tú tienes pareja, fíjate lo que te voy a decir. Y te apetece demostrar esa condición romántica empedernida que tienes, ¿no? Maravilloso, perfecto. Es Neptuno en la casa número 7, te va a hacer gozar maravillosamente bien. Si quieres demostrarle tu amor sagrado a tu pareja con Neptuno en la casa número 7, ¡ay! ¡Qué maravilla! Fantástico. Bien. Pero, pero claro, no puedes montarte tu propio cuento y esperar a que la otra persona corresponda al cuento porque es que cada persona funciona de una manera diferente. Bien. Luego también, por otra parte, podrías también, lógicamente, atraer a personas que sí, que te prometen el oro y el moro y después nada, nada, nada. Bueno, pues también está en tu capacidad de decisión de decir, bueno, pues te tolero hasta aquí y si no me ofreces algo que me interese, pues mira, pues te podré haber idealizado, pero mira, pues te mando a paseo, ¿sabes? Es que es así, ¿de acuerdo? Bueno, y luego, por otra parte, la tendencia de atraer a gente que también puede tener ese punto complicado, a lo mejor con adicciones o con algún problema de alcoholismo grave o lo que sea, ¿no? Cuidado, porque, claro, Neptuno, en la casa número 7, va a colocarte en una posición en la que tú tengas que salvar a alguien. Pobrecito, porque fíjate, porque está pasando por este problema y yo porque le estoy ayudando y porque tiene un alma muy buena y porque... A ver, a ver, a ver, sí, sí, yo no digo lo contrario, ¿de acuerdo? ¿Pero le estás ayudando con los peces en la tierra o es que te estás convenciendo de todo eso? Además, ¿eres tú la persona encargada de salvar a esa persona? ¿Tienes las herramientas, tienes los recursos para poder ayudarle como esa persona necesita o te estás engañando a ti mismo por mantenerte en ese papel de salvador? Entonces, cuidado, porque es que Neptuno, en la casa número 7, puede llegar a ser muy traicionero. Cuidado con este tipo de cosas. Por otra parte, si por ejemplo tu Neptuno hace malos aspectos por ejemplo a tu Mercurio y tu Mercurio tampoco se encuentra bien aspectado dentro de tu carta natal, pues podrías atraer también gente muy mentirosa. ¿Sí? Entonces, ya no se trata solamente de no, es que yo me estoy enamorando de un imposible. No, es que bueno, pues te estás vinculando o estás tratando de vincularte con una persona que no te está siendo honesta, que te está tomando el pelo o que no tiene buenas intenciones hacia ti. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuidado con este tipo de cositas también. Entonces, claro, tú me dirás, oye, pero todo esto que dices, lo dices con mucha contundencia. ¿Todo esto va a pasar? Bueno, pasará en la medida en que tú te dejes llevar, digamos, por los cantos de sirena de Neptuno en la casa número 7. Yo con Neptuno en la casa número 7, por ejemplo, si mi promesa, si mi pareja empieza a hacerme promesas y yo veo que sigue mucho titi, titi, que tal, que me está, bueno, pues embelezando y que me está comiendo el tarro y me está pintando un mundo de color y tal y está siendo demasiado optimista, yo digo, vamos, mi Neptuno en casa 7 me lo trabajaría, pero de todas, todas, es decir, no, ¿cómo me lo trabajo? Bueno, pues sobre todo haciendo un ejercicio de permanecer en mi presente y decir, bueno, de todo lo que me está prometiendo esta persona realmente qué es lo que puede cumplir y qué es lo que de alguna forma pues me está vendiendo y en la medida en que esa persona trata de venderme yo tengo la legitimidad y tengo la libertad de poder comprarle lo que me vende o no, ¿comprendes? Lo que pasa es que, claro, con Neptuno en la casa número 7 como el ex éxtasis del romanticismo pues me puede y es súper gozoso y me siento súper especial y todo esto pues lo compro pues no, pues no lo compres y ahí viene, digamos, pues el trabajo de tener a Neptuno en la casa número 7 bien, entonces al final todo es una cuestión de elección pero es que yo no controlo de quién me enamoro y de quién no ya típico de Neptuno en la casa número 7 y de Neptuno en la casa número 5 al final el amor yo creo que está sobrevalorado te lo digo de verdad porque si tú solamente valoras el amor en base a lo que te hace sentir esa persona y no digamos, no le das ese ese punto digamos racional es decir, quiero a esta persona pero también hasta qué punto me interesa estar con esta persona me va a aportar una buena vida es decir, algo más práctico búscalo práctico no sencillamente es que le quiero mucho si le quieres mucho pero si es una persona pues que no te da lo que tú quieres o te está mintiendo o todo esto pues le podrás querer mucho todo lo que tú quieras pero estás siendo gilipollas ¿comprendes? entonces bueno, pues tendrás que valorar desde qué criterios bueno, pues estableces estos vínculos ¿bien? entonces bueno el mundo de la relación de pareja puede ser algo maravilloso con Neptuno en la casa número 7 siempre y cuando pues tengas un criterio definido para poder decidir adecuadamente qué tipo de relación te conviene y cuándo ¿sí? y al final esto se trata de una cuestión de elección eso sí ¿bien? oye, pero es que yo siento una atracción muy fuerte hacia esa persona que despierta en mí no sé qué no sé cuántos no sé menos perfecto bueno, tienes a Neptuno en la casa número 7 ¿bien? entonces bueno, vive esa atracción ¿sí? pero siempre desde un punto muy realista ¿bien? y tú decides hasta dónde te quieres implicar y te tendrás que hacer responsable de hasta qué punto quieres digamos compartir con esa persona oye, mira, sí, yo sé que esa persona está no está libre esa persona tiene un compromiso pero yo decido voluntariamente bueno, pues establecer una relación con ella porque yo no tengo el compromiso y porque me da igual bueno, pues perfecto pues a ver luego asumirás las consecuencias tanto buenas como no tan buenas de que puedan pasar ahí cosas ¿sí? pues bueno pues pero luego no digas no, es que es un cabrón porque resulta que me dijo que no sé cuántos iba a dejar a su pareja y no sé qué no, no, deja de mentirte deja de mentirte porque porque no 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 vale con Neptuno en la casa número 7 cualquier astrólogo te va a decir deja de de entrar en este tipo de rollos porque no te das cuenta de que siempre te pasa igual te ha pasado con esta persona luego con esta luego con esta entonces el problema no lo tienen las otras personas lo tienes tú porque bueno pues estás digamos comprando una realidad estás montando unas películas que poco tienen que ver con lo que sucede en realidad ¿bien? con lo cual bueno ahí ahí te quiero ver bueno quiero que me dejes en la caja de comentarios si has tenido experiencias de estas características lógicamente aquí hemos visto unos aforismos que son lógicamente informaciones generales pero todo esto adquiere una dimensión mayor en la medida en que estudiamos el resto de la carta natal así que bueno si te interesa te voy a dejar en la caja de descripción también el link para que puedas realizar una consulta conmigo en caso de que lo necesites y bueno si te ha gustado este vídeo por supuesto déjame tu me gusta y suscríbete para no perderte el próximo contenido que voy a subir en los próximos días en fin chicos por mi parte nada más muchísimas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento con muchísima más numerología astrología y conciencia ¿vale? venga nos vemos chao chao y conciencia y conciencia y conciencia y conciencia que nos vemos